No es Phoenix, Arizona, es el Francisco Rivera Escobar de Palmira donde juega el futuro de la Selección Colombia. Me gustó mucho el número 20, pues primero que todo porque hizo el segundo gol y me pareció un buen jugador. Es la Selección Colombia Sub-20 que desde ya empieza a ilusionar y con el auge de la Copa América ellos sueñan con estar en el lugar de sus ídolos. Y el fútbol colombiano va muy bien, como podemos ver en la Copa América, la Selección Absoluta está haciendo un gran, gran trabajo. Y para nosotros eso solo sigue subiendo el nivel, entonces nosotros tenemos que seguir mejorando todos los días. Alexey Rojas es el arquero de la Tricolor. Tiene 18 años y nació en un pueblo cercano a Londres. De padre colombiano y madre rusa, se inclinó por vestir los colores de nuestra selección. Y en mi corazón tengo a nuestro país colombiano. Juega en las divisiones menores del Arsenal. Su gran referente es David Ospina y aunque hoy es suplente en esta edición del certamen internacional, asegura que algún día espera seguir sus pasos. Él es un gran tipo, yo ahí sigo en contacto con él por teléfono y me ha aportado bastante. Colombia Sub-20 jugó el primero de dos partidos en territorio vallecaucano con la Selección de Honduras. 2-1 a favor de Colombia terminó el compromiso. Goles de Neyser Villarreal y Joel Canchimbo. El descuento fue de Teitún. El próximo encuentro será este sábado en Yumbo.